La cosa se complica, pero ahí va, ahí viene Saúl, el centro es de Ratt, bien pasado, ahí está Larribey, gol, gol, gol de Rayo Vallecano, la batiseñal para Joaquín Larribey, el gol del Rayo, buena energía para Rayo que gana 1-0. Bueno, llegó la chispa del Rayo Vallecano, hacía rato que merecía el equipo de Vallecas el gol, y el Batis Larribey no había tenido jugada por arriba, donde se siente muy cómodo, ganaba por abajo, pero habíamos dicho, cuando terminaba el primer tiempo, que el Batis Larribey estaba jugando un muy buen partido, sacando de la Troya a Sendero y a Matiu. Es muy bueno el centro de Ratt, más que un centro el rumano tiró una asistencia, y mejor todavía el cabezazo de Joaquín Larribey.